Música En este momento nos encontramos en Puerto Viejo ocupando instalaciones del centro de la habitación integral especializado una gran labor que hicieron, los 95 personas que somos, se pudo hacer todo este proceso en apenas dos días cuando normalmente se lo hace hasta seis días, siete días Música Es un hospital móvil, tiene todas las instalaciones que requiere para llamarse hospital quirófano, emergencia, consulta externa, laboratorio, imaginología la consulta externa pues la estamos dando de lunes a domingo con especialidades de medicina interna, cirugía, traumatología, cardiología, ginecología, neurocirugía y pues completamos todos esos servicios que requiere la población emergencia, lo estamos trabajando también de lunes a domingo eso sí, emergencia las 24 horas y el quirófano tratamos, tratamos de que esté habilitado y se lo realiza en 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la noche Música Música Gracias señor presidente y señora ministra por estar siempre presente en estos momentos más necesitamos que nosotros los manavitas necesitamos de ustedes su apoyo y nos están dando la medicina todo gratis y nos han atendido excelentemente muchas gracias a todos esos médicos que han venido de todas partes a apoyarnos, a darnos una mano en estos momentos que más necesitamos Música